La cuenta regresiva comenzó para la reanudación del fútbol mexicano y Santos Laguna volverá en busca del protagonismo en el torneo Guardianes 2020, para la cual sus compras de futbolistas fueron prácticamente nulas. El panorama económico para la próxima justa fue diferente para los laguneros en comparación con lo que vivieron en el último año futbolístico, en el que tuvieron la llegada de diferentes elementos. Santos, equipo que comanda Guillermo Almada, tiene dos sensibles bajas para el próximo Guardianes 2020, ya que Jonathan Orozco emigró a Xolos de Tijuana, además que Brian Lozano sufrió una lesión que lo marginara todo el segundo semestre. El cuadro de la comarca lagunera marchaba en la tercera posición de clausura 2020 y se perfilaba hacia la liguilla, pero el torneo finalmente fue cancelado, marcando el adiós de algunos elementos, además de un receso de temporada agitado por los casos positivos de coronavirus que se presentaron en la institución. En el torneo Apertura 2019, el cuadro de Torreón tuvo cuatro refuerzos y tres de ellos se dieron en compra definitiva en busca de buenos resultados. Los elementos que compraron para ese certamen fueron Fernando Gorriarán, Félix Torres y Raúl Octavio Rivero, a quienes se sumó Eric Castillo, quien llegó en transferencia temporal procedente de Xolos de Tijuana. La inercia se mantuvo para Santos rumbo al clausura 2020 en virtud de que se sumó en las filas José Carlos Van Ranking, quien llegó en transferencia temporal, y Alan Cervantes en compra definitiva. Ambos elementos llegaron procedentes de Chivas. Tras la cancelación de clausura 2020 por la pandemia, los laguneros tuvieron que modificar la manera de reforzarse para el Guardianes 2020, esto último porque se armaron como elementos como el portero Gibran Lahut, Ismael Gobea, Manuel Valda, Ronaldo Pietro y Gael Sandoval. Algunos de ellos llegan a préstamo y otros regresaron al equipo, luego de que su paso por otros clubes, por lo que enfrentarán la siguiente justa con los elementos que tenían, además de las bajas anteriores mencionadas. Para Santos Laguna, el regreso a la actividad tras la pandemia se dio con una modificación en su manera de reforzarse, y con ello buscarán mantener el protagonismo como lo hizo en el clausura 2020, en el cual terminó en el tercer lugar tras las 10 jornadas que se disputaron.